Padrenos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vistiendo con Andrew Bienvenidos al análisis de lentes espías Parece que de la marca Red Lemon son chinos Comenzamos Padrenos, ¿cómo están? Les saludo aquí el Andrés Trayéndoles estas gafas Un accesorio muy coqueto que son lentes espía Parece que es la marca Red Lemon En la cual tiene una cámara Vamos a analizarlo a fondo En la cual vamos a revisar Las características técnicas que yo ya las vi Es una cámara de lentes espía En la que tú lo puedes observar Y permite que tú puedas grabar o ver a la gente Y te preguntarás, ¿la cámara dónde se ocupa? Analizándolo, es la patilla izquierda Esta es la cámara Y esta en parte también En la cual si checamos a fondo En esta ranura Déjenme darme revisar Ahí sí se puede apreciar Ahí se inserta la La tarjeta de memoria Y estos son los comandos Y estos son los comandos Donde está el botoncito El micrófono Ahí mismo, ahí está ese botón Y las características No tienen aumento Y vamos a checar a fondo Las cuestiones técnicas Muy bien padrenos Te preguntarás ¿Por qué los compraste? Nada más para estar cotorreando Y después Les haré su tech review A fondo Solamente son las características técnicas Te preguntarás ¿Cuánto te graba? En 480-720-1080 A 30 cuadros por segundo Con un rango de calidad De 5 megapíxeles Tienen cosas entre 280-450 Dependiendo del lugar Y también te puede Grabar hasta 32 GB Tarjeta no incluida Y cargan tiempo De 2 horas Tiene también su audio Y la misma calidad La imagen Si te late Es un buen accesorio Por si quieres Checarlos y usarlos Son los lentes hipsters Y hay otros que tienen su Sus modelos a seguir Bueno padrenos Espero que les haya gustado Un breve review De estas gafas También te podés Preguntar Compatible con Windows Mi 2000 XP 2003 7 Vista Y no sé si el 10 Pero bueno El 8 Y bueno También te puede Ser compatible Con macOS 10.4 Para arriba Linux Formato de fotografía De JPG Y bueno Eso también te ayuda A hacer este Parece que hay Live streams Vamos a checarlo Esto fue Pero no sé Vamos a hacer Un pequeño review Por acorde A las Características técnicas Te preguntarás ¿Por qué no te los pones? Nada Ahorita no No quiero salir De mi cara Pero Espero Salir nuevamente Bueno padrenos Espero que les haya gustado No tienen aumento Tienen también Sus Su estuche Su limpieza Son originarios De China Y también Su cargador Aquí también Puedes ver Y su pañuelo De microfibra Para que tú puedas Limpiar los lentes Si no tienen aumento Realmente Si lo quieres ver No es tanto Bueno padrenos Nos estaremos viendo Por la otra En la siguiente Temporada 13 De Vistiendo con Andro Ahí nos vemos padrenos Dale like Comparte Y suscríbete Lentes Red Lemon Parece que es un Red Lemon Cuídate Ahí te ves padrenos Arre Chau Chau